Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que viviendo enamorada En el sur se pasa mejor Para enamorarse bien Hay que venir al sur Para enamorarse bien Iré donde estás tú Sin amores ¿Quién se puede consolar? Sin amores Esta vida es infernal Para enamorarse bien Hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas Cuando quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que te pase Y vuélvete a enamorar ¡No! Como aquele material Que se convierte en rey Duenas A Todos dicen que el amor es amigo de la verdad Para mí que nunca miento es la única realidad ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venterremos resistencias para amarnos cada vez más Para enamorarse bien hay que venir al sur Para enamorarse bien iré donde estás tú Sin amores, ¿quién se puede consolar? Sin amores, esta vida es infernal Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que te pase y vuelves a enamorar Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que te pase y vuelves a enamorar Espera que te pase y vuelves a enamorar Espera que te pase y vuelves a enamorar Espera que te pase y vuelves a enamorarse bien